Bueno amigos continuamos, esta es la segunda parte, si no vieron la primaria váyanse al canal a buscarla y aquí es todo un proceso para hacer este chile no compa Ya molido, ya se muele Luego azúcar Exteriormente ya le molio ese chilito Lleva también su sal Chulada de maíz prieto Ya se los antojo amigos, como a mi, miren nada más, que opinan Que bonito amigos, miren aquí está el amigo con sus tres hijas Su señora, sin alguien que los moleste Una familia muy feliz Que hermosura chulada en serio de vida aquí Con carencias, pero pues lo más importante es la salud Y ser feliz pues a veces el dinero no lo es todo Pero pues por acá en nuestros ranchos, en nuestros pueblos así Así la vida de la mayoría de nosotros Yo sé que muchos de ustedes por aquí pasaron y aquí vivieron así similar Cómete la hija, está buena Que hermosos aquí hermanos Bien, vamos a aprovechar para mandarle unos saludos ahorita de volada a nuestra amiga Elia Castro Y a Ruth Delia Este, nuestras amigas siempre están pendientes ahí de nuestros videos, los agradecemos Aquí vamos a las muchachonas centrándole sabroso a las ciruelas Ciruelas o ciruelas Para lo mismo, no van para adentro, sea como sea Se va a poner bueno amigos, ahorita nos vamos a ir a la cueva y vamos a comer Continuamos pues La hora de la comida llegó Mira Ruth Delia Elia Castro, Azul Tentación Hay nada más para presumirles un poquito pero con todo respeto El menú del día Frijolitos negros Ay papá Chile de molcajete Tortillas recién hechas Queso fresquecito Cacahuates Crema Y lo que no puede faltar aquí La cocota Aunque nos mate Pero la cocota Ay nomás ustedes dirán Continuamos pues Y miren amigos antes de irnos Este, estamos grabándoles aquí Este es el pueblo de Asicintla ¿Qué significa Asicintla compa? Tierra donde abunde el árbol de Asicintla Está el poblado de Asicintla Tierra de las bandas Muy conocida este pueblo, este poblado por sus bandas Muy conocido mundialmente Asicintla por sus bandas Donde la mayor parte de su gente se dedica a la música ¿Como cuantas bandas habrá en este pueblo compa? Más o menos Varias no? Digamos que más de 100 bandas Muchísimas Toda la gente hay Si son varias Y si he escuchado de este pueblo Como de más conocidas bandas Bueno compa hay que meterle velocidad Porque todavía nos cuelga un buen tramo Para la cueva Continuamos parientes Y bueno amigos Ahí la llevamos después de Un buen rato ya caminando Ya vamos como unos 45 Una hora caminando Y ya vamos llegando a la Este A la cueva por aquí Más del ratito Pero Le vamos a echar un poquito de velocidad Porque Si no Este video se va a hacer muy largo parientes Recuerden para los que no vieron la primera parte Esta cueva Es donde llegaron las primeras personas Los primeros seres humanos A donde llegaron a vivir Tiene mucha historia Y de ahí pues los pueblos Ahorita la van a ver Ahí nos van a contar una historia también Donde vinieron a A sacar Cosas Materiales Y todo ahí de esa cueva Ahorita Ahorita lo van a ver ustedes parientes Este Nos va a contar la historia De nuestro camarada Pero ahorita vamos aquí en el camino Es el Cicincle Oh si verdad Este árbol es el Cicincle Entonces A Cicincle El pueblo que vemos hace rato Eso significa Lugar donde abunda El árbol de Cicincle Es el Cicincle Una Madera muy buena Muy resistente Con este fabrican Pues Unas trocitas Aquí Es cierto Listo compa Esa la ocupaba mi abuelo Para las sillas Bueno amigos Vamos a echarle velocidad Porque si no se nos va a hacer Bien largo este video Vámonos parientes Check this out Check this out Pues un lugar donde llegaron Los primeros habitantes De estos poblados Los primeros humanos Que llegaron a estas zonas Vamos a buscarla La cueva se llama La cueva de Magusti Pues al parecer Ya llegamos Que bueno Porque Está calorcito Y luego Está medio Pelón parientes Pero ya llegamos Y no se ve No se ve La gente que no sepa Aquí no llega O se pierde No se ve Nada que esté Ahí la cueva Pero bueno Vamos a ver Que onda Bueno Por fin Llegamos Amaradas Y este Está medio Pelón La verdad Que está medio Escondido Esto Está dentro En el cerro Y tiene mucha historia Ahorita nos van a contar Ya han sacado Cosas de aquí Este Oye Si no se que tanto A ver que Que tal Oh si pues Verdad Mira Ahí están No amigos Si si está Está bien escondida Miren Ni se ve Ahí está Miren Esa que ven ahí Ahí está La cueva Está muy grande Ahorita vamos a meternos Y a ver Que encontramos Adentro Parientes Vamos a ver Que onda En esta cueva Es donde Habitaron Los primeros Humanos Que llegaron A esta zona La historia De mis abuelos Con nuestros antepasados Aquí vivían Y de aquí Se hizo el auge De la población Pues Su primera casa Fue esta Y ya con el tiempo Venían a hacer Sus cultos Ceremoniales Incluso Pues Era su Panteón De ellos Pues Donde se enterraban Vamos a ir Vamos a ir Y la técnica Para bajar Siempre Apoyarte En las piedras Y yo pienso Que Yo pienso Que mi técnica Va a ser Rodar Pariente Voy a caer Abajo Más rápido A ver Cómo nos va Compa Vámonos Amigos No es por presumir Pero Pienso Que me voy a dar Entuditita La madre Aquí A ver Aquí Despacio 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 Ya la siento Ya la siento Cerquita Es un resbalón Y va a cargar Toda la tristeza Esta es la cueva Miren Vamos a ver Que encontramos Dicen que esta buena Lo bueno que traemos El poderoso Para ir abriendo Camino Compas Por ahí comenten Ustedes A ver Si Por ahí En sus pueblos También hay cuevas Por ahí le caemos Algo interesante Por ahí vamos No importa A ver que onda A jalar Lo que son Las cosas Amigos La Nuestra amiguita Viene como si Nada No Y nosotros Nos vamos Acabando aquí Lo que es La juventud Pero miren Ya esta pintando Ya esta pintando Bueno amigos Aquí les presento La cueva Este Si sintieran Ustedes Aquí Es otro clima Afuera Esta haciendo Un montón De calor Se siente Pero aquí Esta bien Bien fresco Amigos Y no vayan A pensar Que es esto Nada mas Están mirando Ustedes Aquí No Ahorita Van a ver Lo enorme Que esta Adentro Lo grande Hay Como dos recámaras Pero aquí Se siente El cambio De clima Pero de volada No Rápido Bien fresco Amigos Si se siente El cambio De clima Pues Pues esta la entrada Era De esta bonita cueva Se llama La cueva De Magosto Y que significado Tiene Cueva oculta Como algo Difícil De encontrar No Y si que esta Difícil Porque tu Que ya conoces El camino Andamos batallando Imagínate Cueva Donde se venían A refugiar Cae el agua Y todo Y no Aquí adentro No temen Y se siente Como una paz Como un silencio Como allá afuera Pajarito Así Del viento Aquí hay como Como un silencio Si Y la frescura Y Y sabes que No se Pero como que Se siente otra vibra Aquí Pero este Vamos a Vamos a entrar Vamos a entrar A ver que Que Encontramos Que vemos Ahorita les vamos a grabar Amigos Este A ver que vemos Más aquí adentro Porque Hay este Varias secciones Aquí de este De este lugar Bueno pues Vamos Para adentro Amigos Si Yo me imagino Que Estaba leyendo Por ahí En los libros Caros Ya ven que Yo leo Puro libro Caro Dicen que Por aquí También se venían Cuando estaba La revolución Pero miren También Este Estoy viendo Que ya hay Ya hay varios Hoyos No amigo Aquí Son de las Gentes Que vienen A rascar Que encuentran Pusjades Tesoros Prehispánicos Aquí sacaron Un cacho De olla Miren Si es cierto Amigos Yo pienso Que si He encontrado Algo Miren Este Este se fue Este De vicio Rascando Para abajo Como los Topos Miren Quien sabe Si hayan Encontrado Algo Porque hay Varios Hoyos Aquí Amigos Miren Miren está enorme amigos no me lo imaginaba yo y se siente medio rarito aquí se siente medio rarito está muy grande aquí imagínense aquí llegaba la cueva pues donde vivieron los ancestros después de recibir una casa aquí en este lugar pues este se salieron a explorar hicieron sus casas afuera de palma y como apreciaron mucho este lugar porque les dio la vivienda cuando llegaron pues la hicieron como un lugar espiritual un lugar donde los espíritus abundan y pues fueron sepultados por veces que hay muchos hoyos miren estos hoyos tienen mucho mucho tiempo que los hicieron la gente que viene mucha gente viene no encuentra nada la mayoría que viene no encuentra pero sea alguno que otro con suerte que se llevan sus cuantos jales ah esto es debido a las sales minerales que en tiempo de lluvia cae una gotera de la piedra caliza le quita el mineral y pues aquí se van dejando los minerales los caros cantos cantos que parece el caro Todo pues este Está aquí en las partes Algunas cosas tienen códices Pero hasta ahorita no No hemos averiguado mucho sobre los códices Los diseños de ellos pues Fósiles Estos son fósiles Esos caracolitos quedaron impregnados Cuando bajó el nivel del mar Fósiles Fósiles ¿Lo viste? Y aquí hay uno más marcado Esto no es de ellos Es el mismo de la naturaleza Quedó el fósil Pero si hay algunas cuevas Que conozco que sí tienen Escrituras de ellos De los antiguos Este pedagogo no sé Que por ahí se le haya caído Los buscatesoros Un tesoro Acá han encontrado Dicen también Este Material plata Los revolucionarios Escondieron sus cosas Aquí las escondieron La gente Dicen que encontraron plata Moneda de plata Sí Los Chicos Los miren esta figura que se va formando amigos ya de años imagínense cuantos años tendrá esto que se está formando escurre el agua con los minerales y lo que se está formando aquí está muy padre ahorita vamos a pasar a otro lugar donde descubrieron apenas otra extensión de la cueva la primera gente que vino a explorar esta cueva en el antepasado ya todos los bien viejos que ya fallecieron que tenían dinero va a encontrar plata de los revolucionarios entonces este pues la gente de antes no hacía tanto caso a las cosas prehispánicas como ahorita que jades, muñequitos no le importaban el dinero yo lo que me gusta ir a las cuevas es para explorarlas identificar de mi tribu de antes me apasiona mucho la gente de antes como si de esa cera tiene su simbolismo esas tres piedras que están ahí te das cuenta son de diferente color las tres cera es un color amarillo este es un color gris y este es un color negro esas piedras que están ahí es un simbolismo para ellos que no hay intentado desfragar y que se ve mejor ya de frente están los tres a la par ya tengo que cuenta que son las únicas que están de diferente color y están en los números este es un color amarilloso gris y negro a mi pensamiento lo que puedo decir es que ahí estaban impregnados una especie como de te podría decir imágenes de ellos pueden ser de sus emperadores y pues se quedaron pues cubiertas de sarro por el tiempo pero están las tres ahí mira si porque es mucha coincidencia no que estén tres de la misma y si a lo mejor así como dices tú este pusieron algo y con el tiempo se fue llenando de sarro y pues agarró esa figura hubo un joven que si encontró muchísimo tesoro antiguo principal jates muñecos ollas se menciona que nada más estaba este salón este que vemos aquí que para esto este joven descubrió este 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 sarro estaba totalmente tapando esta entrada entonces se quitó este sarro empezó a caer toda esa arena y entre la arena encontró miles de jales muñecos ollas caracolas o sea todo lo que dejaron y este yo pienso en lo que mi experiencia que soy explorador e investigo todo esto de mis antepasados que aquí enterraron a los medios principales los medios antiguos o sea los primeritos que encontraron todo esto porque para ser ese sarro la ciencia dice que se debe de hacer miles de años para formarse y lo rompieron y arriba esta otra cueva entonces todo eso estaba lleno de jadas hacia arriba hay un entierro y ese joven encontró muchísimo de eso de ahí se mantuvo oh no pues si entonces si se hizo una buena feria y ahí para arriba hay más no ajá pero cuanto que esa piedra ya estaba trabajada porque el jade lo ocupaban los antiguos en sus collares lo trabajaban y lo ocupaban como dinero como si fuese dinero pero cuando un gobernante moría este el nuevo gobernante tenía que gobernar con sus propias riquezas entonces al gobernante fallecido lo enterraban con todas sus riquezas y es por eso que encontró él pues las riquezas del gobernante que enterraron ahí ya entre esta arena de que ellos sacaron a veces se puede encontrar jades pues entre esta arenita que está aquí pero bueno tú que es arena que ya está escombrada pero este pues el ojo humano hay errores los muchachos te cometieron un error alentaban la piedra y pues a veces de casualidad llegas a encontrar pues una jade por aquí pero ya hace suerte pues no se mira nada pero mira aquí está la cueva entonces este a lo que platican mis abuelos es que este sarro que la ciencia dice que tarda miles de años para formarse estaba tapado hasta caiga o sea no se miraba que estuviese esta cueva todo estaba tapado entonces vinieron estos chicos con un marro le quebraron el sarro y toda esta arena estaba acumulada aquí y se bajó al bajarse la arena ahí estaban sepultados estos emperadores y se llevaron sus cosas pero está claro también la de arriba hay otra cueva más que nada me gusta pues conocer su historia sus diseños cómo vivían dónde vivían bueno amigos y amigas comenten si ustedes han llegado a cuevas como estas a ver si han encontrado algo y este pues ahora sí que el muchachón que encontró ahí se hizo rico no pero nosotros vamos a pasar allá arriba al otro cuarto pero está medio estrecho pero van a ver este lo grande que es también y ahí pues se encontraron también muchas cosas amigos esta cueva pues no está muy este muy visitada pero unos que otros pobladores han venido porque es gente que ya la conoce que sabe que existe bueno amigos pues hasta aquí vamos a cortar y luego vamos a continuar con esta tercera parte de este bonito día que nos estamos aventando aquí con nuestro amigo y vamos a ir a ver ahorita a ver que encontramos ahí en el próximo video Dios con nosotros nadie contra nosotros los sobres pues parientes ya no aguanto vamos a ir a ver